mis queridos amigos hoy les estoy saludando desde un lugar espectacular toda la obra que van a ver es de un artista llamado julio tejada aquí está y voy a volar por aquí es obra de él miren el lápiz es la calle peatonal o tridimensional de la ciudad de moca moca está ubicado en el cibao ya lo saben es la región cibao del país miren estas piedras yo me he tomado muchísimas fotos acá será un espectáculo pues cuando puedan verla en mi página de instagram pero aquí bueno mi amiga está allá al fondo que no va a tomarse fotos pero va a salir en el vídeo y miren esto sobre todo la sensación increíble que da este tronco de árbol incluso uno piensa se entonces nosotras hemos recorrido y parte de moca y todo y no ha pasado de todo en la carretera encima de todas las cosas que nos pasan es que el primer vehículo en el que veníamos se dañó y aparecieron pues muchísimas personas para ayudarnos muchachos jóvenes y le hago esta colación porque este señor que ven aquí se ha encargado de dirigirnos de cómo tomar las fotos y cuáles son las posiciones cuáles son las cosas que debemos tomar en el lugar o sea que nos ha servido a nosotros como guía para todo esto porque ya bueno mi amiga la que toma las fotos no verán toda la risa que tenemos y todo pues es precisamente por eso porque es muy chistoso todas las explicaciones que nos daba el señor diciendo cuánto cómo teníamos que ponernos que teníamos que hacer pero la verdad que es un momentito súper es un momentito divino que se pasa aquí en la ciudad de moca este avioncito de papel es fabuloso para tomarse fotos yo les invito a que luego vayan a mi a mi página de instagram para que vean las fotos que voy a tratar de subir en un ril sobre la ciudad no de moca pues acá todo el mundo viene a tomarse sus fotos verán los pies de algunas personas pues precisamente por eso porque en este momento han venido a tomarse fotos estas flores dan un efecto bellísimo también para tomarse algunas fotitos y sobre todo el rinconcito este acá a mí me fascinó bueno vamos a dejar que la jovencita termine de tomarse las fotos y este puente por supuesto que también hace un efecto bellísimo y vamos a cruzar por acá porque acá está pues la descripción de lo que es la obra fondo marena del 2022 y pues también aquí estas formas geométricas y todo al final pues podrán encontrar esta plazoleta que se llama la plazoleta del 26 de julio voy a tratar de cruzar la calle para hacer una toma de lo que es la plazoleta es un lugarcito muy bonito también súper cómodo y ya luego voy a retomar lo que es la calle tridimensional aquí por supuesto los héroes de moca reconocido Antonio de la masa aquí tenemos o sea en este parquecito Jacobito de Lara bueno me voy a mojar porque está empezando a llover miren qué belleza de este lugar en donde está pues este mural con todos los héroes y por supuesto aquí la plazoleta del 26 de julio y por supuesto que moca es una ciudad muy muy agricultora de cultivos ustedes saben y pues aquí está ese mural haciéndole honor a los burros de carga de la ciudad y por supuesto el dinero que se usaba en el tiempo en que estaba la locomotora aquí esto pues voy a tratar de aquí de que se nos presente pues este monumento que está aquí me voy a dar la vuelta nuevamente para volver a hacer el recorrido por lo que es por lo que son los murales en este momento no de la pintura que hay en esta plazoleta y también pues me voy a ubicar nuevamente allí cerquita cerquita ahora lo voy a hacer por la calle peatonal hasta que nos encontremos nuevamente en el lugar en donde está la calle tridimensional pues todo el mundo tomando sus poses que se vean de manera no que la gente se está cayendo dentro porque los fondos son de agua no y se puede ver así y por supuesto aquí tenemos pues el honor a la muñeca sin rostro tenía la cara limpia y pues miramos acá bueno todo el mundo hace sus modelitos no la locomotora que una vez fue parte de lo que es la ciudad de moca provincia española ya la gente se va camina pues quiero que vean todo esto para acá y pues sea la gente súper amable y nosotros pues al principio como les dije nos encontramos con aquel joven que nos ayudaron con el coche que se nos averió y luego aquí pues me encontré un señor que ahora no lo veo porque me gustaría que estuviera acá para dejarlo plasmado en imágenes para que puedan ver a este señor que nos ayudó desinteresadamente y que nos hizo tomar unas fotos bellísimas espero pues que yo quiero recoger en la calle una y otra vez una y otra vez lo voy a hacer con la con el lente un poquito más cercano para que se vean no ya nos vamos señores voy a tener que decir adiós recuérdense que este canal de youtube es de ustedes bueno el señor me está explicando cómo se llama usted luís ramón luís ramón guzmán muchísimas gracias por dirigirnos por ayudarnos ya sabe bueno cuando usted ve el vídeo me sigue y le dice a toda su familia que me siguen youtube bueno muchísimas gracias ya saben que mi nombre es magdalena mejía yo siempre tratando de que ustedes vean a través de mis ojos todas las bellezas que guarda la república dominicana y los lugares donde voy pero este país para mí es especial porque es mi país mi amado país rd que lo tiene todo si no encuentran el nombre pueden preguntar por la calle tridimensional la calle peatonal o la plazoleta del 26 de julio que aquí van a salir y van a encontrar el lugar bueno aquí hay bueno ya puse el lugar para que vean porque aquí mi amigo me sigue instruyendo y diciéndome cómo es que hay que hacer las fotos y los vídeos muchísimas gracias denle a seguir y ya saben que les espero en una nueva publicación gracias